Tú tienes personalidades muy distintas con mi papá. ¿Cómo así? Se pusieron intensitos los pastores. Vaban intensitos con la llamada y uno tiene cosas que hacer, o sea. Oye, pero fue horrible, loco, porque era viernes. Para ti fue horrible. Pero entonces Dari Claro escribe y ahí sí, ahí me molestó porque... Porque... Porque eres orgulloso. No, yo no dije nada. No, tú sí dijiste... Vamos a mostrar, Charles. Que no es porque seamos o no una familia pastoral, sino porque somos principalmente una familia. Sí. El pastoral es un... En esta conversación creo que pierde todo el sentido de la palabra. Nosotros no estamos aquí obligados ni somos asalariados. Y fue una discusión estúpida, sinceramente. Fue muy tonta. El contexto es el siguiente. Pero espérate, vas a ver detalles. Bienvenidos a un cara a cara más. Hoy nos tomamos el podcast de Nuestro Papá. ¿Me encuentro aquí con mi hermano? ¿Qué más? ¿Y qué más, padre? Oye, bueno. Estamos aquí porque hoy vamos a hablar de un tema increíble. ¿Qué será? Titulado Nuestro Papá es el Pastor. Ya debió salir el de las niñas, el de nuestras esposas, en el canal de mi mamá, que se llamó Mi Suegra es la Pastora. Ese también está bueno. Así que te animamos a que te suscribas a este canal, Miguel Arrazola, y también a María Paula Arrazola. Cada semana hay contenido nuevo donde tendremos consejos prácticos de familias, hogar, matrimonio, ministerio, relaciones, hijos, como ya recientemente hablamos, y mucho más. Bueno, Sammy, comencemos. Este tema va a estar bueno, porque yo creo, mire, este, es más, vamos a hacerles la intro de una vez, ¿sí vamos a entender? Ajá. Vamos a hacer la intro de una vez así, y les ponemos las caras así que ellos buscan, como la vez pasada, que... Ah, para la portada. Sí, para la portada, y hacemos así de una vez. Sammy, ¿alguna vez te has peleado con Dari? O sea, respóndeme. Ah, ok, pensé que estabas haciendo la portada. No, sí, sí. Y ahí quedó la captura. Sí, ahí quedó la captura. Hombre, que sí, ¿qué? Ayer. Bueno, lo que es lo que... este podcast va a ser bueno. No, pero espérate, vamos paso a paso, paso a paso. No, hay paso a paso, pero... Para que la gente lo vea hasta el final, porque si le soltamos todo ahora no se queda. No, quédense hasta el final, porque aquí vamos a desnudar nuestro corazón, van a ver nuestra humanidad, y este podcast, yo no sé, fue cuadrado perfectamente, porque... No están ellos. Primero, ellos ya van a regresar, pero la verdad es que ayer tuvimos una pequeña discusión, ¿cierto? Bueno, tú, tú tuviste una pequeña discusión. No, yo no dije nada. No, tú sí dijiste luego por llamada. Vamos a mostrar chats. ¿Y audios? No, 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 por favor. Sí, bueno, tú ganas, porque tú no dijiste nada, porque tú nunca respondes por ahí, tú nunca respondes, pero por llamada luego tuvimos una conversación. Pero esta es la realidad. Como familias pastorales no estamos ajenas a lo que pasa el día a día en las familias, ¿sí? Y como familia Rázola creo que siempre nos hemos caracterizado por ser lo más transparente posibles. Y hemos tenido nuestros problemas. En el podcast anterior hemos hablado a nuestros papás. Creo que han sido piezas fundamentales para que nosotros amemos el ministerio. Una de las dos cosas que más nos dicen cuando salimos a predicar es la valentía y el modelo de familia. Y eso es una gran responsabilidad que nosotros tenemos y llevamos y somos conscientes de eso. Pero ese modelo de familia ha pasado por diferentes etapas que hemos tenido que manejar. Así que como te digo, quédate hasta el final de este podcast porque vamos a hablar de todas las peleas que hemos tenido con nuestros padres, los mensajes, absolutamente todo. Esto va a ser un monólogo entonces. La vez. Tú eres el que más te peleas. ¿Ah? Porque tú eres el que más te peleas. Bueno, vamos a empezar. ¿Pero será? ¿Será que tú eres el que más te peleas? Sí hemos tenido discusiones, pero... O sea, yo no conozco todas tus peleas con ellos. Vamos a hablar de las peleas individuales o las colectivas. Oye, van a pensar que nosotros pasamos de pelea en pelea y la verdad. Ay, hombre, pero igual creo que la gente entenderá que no es porque seamos o no una familia pastoral, sino porque somos principalmente una familia. Sí, de acuerdo. O sea, el pastoral es un... O sea, algo... En esta conversación creo que pierde todo el sentido de la palabra sin faltar al respeto del llamado. Sí. Porque es que la gente cree que, como tú dices, como que independientemente del título que tengas, eres una persona común y corriente. O sea, respiras, comes, duermes, convives, tienes diferencias. Y nos ha pasado muchísimo, no sé, de pronto, bueno, vimos en los podcasts anteriores como las diferencias que tuvimos en nuestra niñez. Sí. Pero ya, digamos, pasando un poquito a la juventud, que es donde... Y la diferencia en la niñez era de que estábamos madurando, eran cosas más de... No sé si la respuesta era... Sí, más suaves. No es eso, sino poder entender los momentos de la familia y ministerio. Y mis papás hicieron un trabajo tan fantástico. Nosotros no estamos aquí obligados ni somos asalariados. Amamos lo que hacemos. Creo que hemos cogido el ejemplo de ellos de trabajar y amar esta visión que creo que... Yo siempre lo digo, cada vez que me preguntan, ¿cuál es tu tarea en la iglesia o tu trabajo? Exacto, nunca sabemos qué responder. Y yo digo, ¿mi contrato o mi llamado? Porque mi contrato dice... Bueno, no sé ni qué dice, pero asumo que dice pastor de jóvenes y director del departamento de comunicación. Yo creo que el mío dice discreditor de la radio y eso ya no existe. Eso ya no existe, porque eso fue para los que me contrataron. Exacto. Y nunca se cambió. Sí. Entonces, digo yo, a mí pueden hacer lo que quieran conmigo, porque literalmente estoy no haciendo lo que dice mi contrato. Sí, exacto. Es un buen punto. O sea, ¿cuál es nuestro llamado? Hay que hablar con recursos humanos. O sea, con Vale. Ese es el tema. Sí, el problema. Está complicado, papá. Está complicado. El sueldo, el nuevo sueldo no te lo van a aprobar. Oye, este... No, yo no he pasado nada. Pero nuestro... Sí, mentira. Pero creo que nuestra asignación como hijos de pastores... Nuestra asignación como hijos de pastores es... Traer descanso. Ser columnas. Así es. Yo digo en este resumen. Cada vez que salgo a predicar, cubrir las espaldas, levantar en los brazos, guardar su corazón. Y sobre todo, creo, Sammy, muchos, sobre todo hijos de pastores, y esto no es un podcast simplemente para hijos de pastores, no te preocupes. Esto es aplicable para padres e hijos, o en nuestro caso de hijos a padres. Pero todos estamos ya en un momento de transición. Creo que todos estamos creciendo. Nuestra generación está transicionando. Los que queremos ser responsables, porque hay muchos de 25, 27 años que no quieren ser responsables. Y esta es una gran realidad. O sea, el crecimiento es natural, pero la madurez es opcional. Buenísimo. Clip. Sí, clip de una. Pum, pum, clip. Es opcional. Entonces, tú puedes crecer y no necesariamente ser maduro en lo que estás haciendo. Y creo que mis papás fueron muy intencionales en saber construir un legado. Y por eso hoy hemos podido seguir sosteniendo con ayuda aún de ellos. Y por supuesto, el Espíritu Santo es lo que ellos han construido. Pero el punto es... Te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Sí, porque estamos hablando directamente de mi papá, ¿no? Y podemos hablar... Ah, ok. Verdad que estamos... Mi papá es el pastor, pero podemos decir nuestros papás son los pastores. También puede ser. Cambiaron el título. Sí. Hay que hacer otra portada. ¿En qué momento? ¿Ha habido momentos donde te has molestado con Daddy y con Mami? ¿O una cosa que tú sientes que te puede molestar? ¿Tú qué puedes decir? ¿Para ser 100% honesto? ¿O que te molestaba? No, pues sí. A ver, ¿qué será? Yo creo que a veces lo más difícil, y era lo que hablábamos ayer, es el tema de la diferenciación cuando... De los contextos, porque... Sí, eso es lo más difícil. Uno no sabe... O bueno, uno cree saberlo, pero al final no termina de entenderlo por completo y sobre todo de aplicarlo, porque es muy difícil pasar, por ejemplo, de un plano de pastor a un plano de padre. O inclusive un plano de jefe, porque esa es otra cosa. Que no solo es pastor, sino también es jefe. Entonces, gracias a Dios se va a jubilar. No. No, mentira. Eso no va, eso lo cortan. Lo van a dejar, ¿verdad? Sí, eso lo dejan. No, mentira. Le quedan que como tres años. No, o sea, tú sabes que él no se va a jubilar, él dijo que él se va a jubilar. No, pero digo, legalmente. Ah, legalmente. Legalmente. A eso me refería. Legalmente, sí. Y esos contextos son complicados de diferenciarlos, porque estás hablando de que son tres contextos, pero son los mismos protagonistas, las mismas personas. Entonces, creo que eso es lo más difícil y creo que de lo que ambos más hemos... Sufrido. O bueno, todo lo que en los cuatro hemos afrontado es eso del contexto, porque bueno, tú fuiste un empleado primero que yo de la iglesia. Entonces, quizá empezaste desde antes que yo y mi relación no cambió mucho, sino hasta años después. ¿Cuándo regresaste de jugar fútbol? No, y mucho después, porque yo recién empecé a trabajar en la iglesia con 19 años. Entonces, ya tú tenías un recorrido y creo que ya tú tenías unas peleas, inclusive ya ganadas, ¿cierto? ¿Ya ganabas? No, o sea, de que te ganaste la discusión, quiero decir. Entonces, tendrías tú que decirme a mí, digamos, cuál fue el principio o cuál fue tu primera diferencia en ese plano. Es que yo creo que... Porque antes todo era tan bonito porque eran solo nuestros padres. Exacto. Y ya. Eso es buen punto, sobre todo cuando... Una de las cosas que por lo menos a mí aún me cuesta es poder diferenciar lo que tú dices, los roles de padres, pastores y jefes. A mí no me gusta diferenciarlo, si te soy sincero. O sea, mi papá es mi papá y ya. Punto. O sea... ¿Pero no crees que eso te podría afectar cuando tu jefe te está regañando o se te mezcla? No, 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 no. No, porque igual mi papá también me regaña. Entonces... Pero tú no sabes cuándo tu papá te está regañando y cuándo es tu jefe que te está... No, yo entiendo en un contexto laboral, claro sé que me va a regañar por cosas distintas, pero a la larga es mi papá. Bueno, entonces nunca lo he visto diferente porque creo que me volvería más loco. Es papá y ya. O más bien la cosa es... Yo sé que lo lógico sería diferenciarlo. O más bien no diferenciar la persona, pero sí el contexto, el momento. Sabemos que cuando están en la iglesia, nos está hablando el jefe. Cuando estamos en casa, nos está hablando el papá y más bien poder respetar esos momentos cuando estamos en casa, ser intencionales en no hablar de trabajo, a menos de que sea una reunión ministerial, más bien eso. No, los contextos sí tienes toda la razón, pero como la persona nunca la he visto diferente a mi papá, porque claro, mi papá me puede regañar como jefe y me puede enseñar como pastor. Pero mi pastor no siempre me puede hablar como padre y no siempre me va... no debería regañarme como jefe porque sería como abuso espiritual, creo yo. Obviamente dependiendo, claramente el pastor sí te puede llamar la atención y corregir, pero ya demandar creo que, bueno, depende. Sería otra conversación, pero a lo que me refiero es que siento que el rol de padre cumple los tres. Oye, esa está buena. Entonces nunca lo he visto así, más allá de que sí tengamos diferencias muchas en el trabajo o en la casa o en la iglesia. Entonces, pero bueno, entrando un poquito más ahí a detalle, cuéntame cuál fue tu primera discusión así laboral. Sabes qué pasa que... Pero me está cuerpeando, ¿verdad? Me está esquivando. Te he hecho la pregunta dos veces. Es que te voy a responder. Ah, bueno. Te voy a responder. Sabes que me hiciste caer en cuenta que cuando yo entré a trabajar, cuando yo entré a trabajar fue el tiempo de la persecución. Y esa fue... y creo que mis papás tuvieron un podcast sobre eso de la persecución. No sé cómo se llama. Bueno, aquí está la miniatura. ¿Ya habrá salido? En este momento está saliendo 3, 2, 1. Ya salió el podcast de la persecución. Y... Bueno, tú entraste a trabajar mucho antes. Sí, mucho antes. En 2015, ¿no? ¿Cuándo fue la persecución? 2019, ¿no? No, no, no. 2017, lo del plebiscito. Bueno, 2017, pero no fue mucho tiempo. No fue mucho tiempo. Y ahora, ¿cuál fue tu primera función dentro del staff de la iglesia? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que en ese momento la administradora era mi suegro y él... ¿Tu suegro? Que en ese momento claramente no era... Bueno, en ese momento no era mi suegro. En ese momento era viejonando ya. Pero ahorita... Pero hoy es mi suegro y... Y eras como que asistente de... Estabas ahí haciendo como prácticas. No, no, no. O te metieron de taquito así. O sea, una chapita y una palanca. Pues yo de pastor tienen que meterlo, ¿qué? Ni hoja de vida pasaste. No, no es cierto. Yo no metí hoja de vida. ¿Qué hoja de vida voy a pasar? No, mentira. Lo que pasa es que... A ver, tú ya en ese momento hacías muchas cosas en la iglesia, ¿no? Estabas pastoreando una red. La red. Estaba en la alabanza. En ese momento era director de la alabanza. Antes de que llegué yo y te saqué. Sí, exacto. No, mentira. Pero también pastoreabas. O sea, digo, predicabas. Bueno, todavía no era pastor, pero no lo estaba aplicando. Estabas cumpliendo como funciones ya pastorales sin el nombramiento. Exacto. Fue como una oficialización de lo que ya tú estabas haciendo. Yo me acuerdo que esas fueron tus palabras cuando yo firmé. ¿Qué? Esas fueron tus palabras. ¿Oficialización? Exacto. Miércoles, no me acuerdo. Que simplemente estabas confirmando lo que ya tú has... Ah, ok. Sí, sí. Porque recuerda lo que hablábamos en el podcast anterior. Yo recuerdo más las palabras de firmación que los momentos. Por eso Sammy siempre recuerda todas las fechas. O sea, yo no recuerdo ninguna de las fechas porque su lenguaje, su lenguaje, el amor es precisamente... Los momentos, las experiencias. Ajá. El tiempo de calidad. Entonces, 2015 más o menos eso fue como en octubre del 2015. Y yo creo que yo entré, yo entré creo que a comunicación. Bueno, yo no, la verdad, sinceramente no me acuerdo. Igual eso es indiferente. Me estás esquivando la pregunta. Pero, pero a mí, entonces, pero voy. Me cambiaste el tema, me cambiaste el tema. Yo te he hecho la misma pregunta tres veces. Pero te iba la persecución. Y ese fue para mí. Yo lo dije en el podcast anterior. ¿Tú sufriste mucho con eso? Mi infancia, mi infancia fue... A mí me encantó. No. Mi infancia fue hermosa. Mi infancia fue hermosa. Yo, o sea, yo disfruté la infancia, el ministerio, el viajar. No sé si tenemos tú que tienes todas las fotos. Cuando viajábamos 24 horas de seguida para ir a predicar a un lado. Cuando, mejor dicho, mis papás predicaban en 10 iglesias en 5 días. Y ponían a Dari y a mami a cuidar niños de los pastores que lo invitaron mientras ellos salían a una cena romántica. Y íbamos a un McDonald's y nos dividíamos una hamburguesa en 4 porque no había... No, pero eso sí no hay fotos, créeme. Así que yo, Andrés, no me las pidas. Sí. Porque eso no hay fotos. Pero, o cuando dormíamos en gasolineras, eso la gente no lo sabe. Que dormíamos... Eso no había... No hay fotos. Dormíamos en gasolineras. O sea, no literalmente al lado de... Pero, 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 se me está yendo, se me está yendo, mi hermano. Eso es del podcast anterior. No, voy por el lado, pero... Aquí, aquí. Pero agrega, pero eso se da... Eso se llama contenido de valor porque la gente se nos está aburriendo. Entonces necesitábamos meterle ahí, mira dónde... Por eso la gente se está aburriendo y necesita escuchar tu primera pelea. Te llevamos 17 minutos. Y entonces fue... Y entonces fue... En la persecución, cuando estaba grande, cuando vi a mi papá oprimido y yo sentía que, que de alguna manera... Este era mi pensamiento como que... ¿Tú eras culpable? No, no, no era culpable, pero de alguna manera como que tenía que mostrar la mejor cara frente a la iglesia, pero detrás yo veía su dolor. Entonces muchas veces su reacción, su forma... Claro. Hablar en esa parte... Yo me acuerdo una que creo que nadie sabe, es la primera vez que lo voy a decir. Una vez me regañó por algo que yo consideré que era injusto. Ya no me acuerdo exactamente cuál fue el regaño. Y te acuerdas que antes en el pie de la popa había un callejoncito para antes de entrar al altar. ¿Cierto? Donde subían por una puerta y estaba una pared falsa y luego estaba el altar. Yo me acuerdo que yo, lo de siempre, yo le recibía las cosas, tal, y él bajó, él bajó y yo me quedé con las cosas ahí antes de que todo el mundo me viera y le comencé a pegar a la pared llorando. Le comencé a pegar a la pared llorando. Me descargué, abrí la puerta y como siempre había muchos servidores, entonces a sonreír. ¿Pero por qué golpeaste la pared? ¿No me dijiste? Por un regaño injusto. Ah, pero no vas a decir más detalles. No, es que no me acuerdo realmente cuál fue el regaño. ¿Y solamente te gritó injustamente? No, no, sí me gritó. ¿Te pegó? Sí, me, 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 no. Pero me acuerdo que fue cualquier cosa, o sea, y como yo era quizás el que más estaba cerca de él, entonces fue un momento muy oscuro, fue un momento muy oscuro para nosotros. Y quizás esa, la etapa de la persecución para mí fue la peor etapa como familia, para mí. ¿Por qué tú dices que te lo disfrutaste? Es que cuando la gente habla de persecución, creo que se menciona mucho lo de persecución y creo que hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Bueno, por eso lo mandé al podcast para que vean, pero contextualizamos. Ah, es que claro, en ese podcast sí debe estar. Yo no sé por qué, no me lo he visto. No, en serio, no me lo he visto. Yo estoy suscrito al canal, pero no me lo he visto. Bueno, muchas gracias. Pero tengo que ver. Gracias, amigo. No, igual es que yo me conozco la historia. Exactamente. Pero quiero saber si la gente la conoce. Bueno, pero igual se contextualiza. No, 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 ya la gente, no, vamos a mandarlos al podcast anterior, porque si no perdemos tiempo acá. Si no perdemos mucho tiempo. Entonces, yo te digo que a mí me gustó. ¿Por qué te gustó? O sea, no es que me gustó de que lo quisiera volver a vivir, solo que no lo sufrí tanto como todos. Es que quizás no eras tan grande. No, 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 yo tenía 18 años. No, yo era grande o 17, no me acuerdo. No, tenía menos como 17. Pero te digo por qué me gustó, porque nuestro nombre empezó a sonar y yo creo que fue donde más hubo, yo creo que uno de los momentos donde más la iglesia no se estaba vivada. Uf, no te acuerdas. Bueno, en ese momento sí. Y a mí me gustó porque me gustaba. Porque tú tuiteabas y sabitirabas. Yo me peleaba en Facebook, yo cerré mis Facebook. Y tú te peleabas con gente de la iglesia. No voy a decir nada. Y te acuerdas que Dari y mami te decían, estamos el día de escribir, estamos el día de tal. Pero ese era mami porque Dari siempre también. Ah, porque Dari pasaba escribiendo. Es un día. Él no tenía autoridad para decirte que no escribieras nada. A mí me encantaba porque fue un momento donde la iglesia, inclusive en nuestra propia iglesia, hubo gente que desconfió de su pastor. Que hoy todo lo que mis papás dijeron o lo que mi papá dijo se está cumpliendo. Hace rato se cumplió. Hoy ya son las represalias de todas las malas decisiones que se han tomado en el país. Pero en ese tiempo no era tan claro. Y a mí me gustó porque creo que generó un cierto debate dentro de la iglesia. Y ahí uno podría decir, uno decía, bueno, ¿estás aquí porque realmente quieres estar aquí? O porque la iglesia es bonita. Y creo que en ese tiempo con el tremendo auditorio que tenían, era la iglesia más hermosa de Cartana. Hoy quizá la gente puede decir que el templo no es tan bonito porque no está terminado. Sí, estéticamente quizá no. Entonces fue como que para mí fue un, listo, los reales van a salir y los que estaban aquí solo por la fachada. Los reales van a quedar. Sí, o sea, van a salir ambos a relucirse. Unos se quedan y otros van a ser sus pataletas. Y a mí me gustó encontrarme con la gente que estaba en la iglesia, que inclusive estaban en mi misma red. Y digamos contraargumentar esas cosas. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Por qué tal? Y como en ese momento recién como que mis amigos estaban entrando a la universidad, entonces ya empezaban a cambiarles el chip. Pero nos estamos saliendo del tema. Me gustó por eso porque me pude pelear con mucha gente y a mí me gusta la discusión. Y sobre todo la discusión cuando la ganas. Porque claro, perderla no. Entonces esa discusión creo que la ganamos. Río de Vida la ganó. Ah, sí. Entonces, pero ¿cuál fue? Tu primera pelea fue esa. Si fue el tiempo más de avivamiento. Yo no estoy diciendo que fue el tiempo como familia más oscuro. Pero recuerda que eso fue una palabra profética, que nuestro nombre o el nombre de la iglesia, Dios lo iba a soplar. Claro. Fue el boom de las redes sociales. Exacto. Los clips se hicieron virales en esa época. El primer clip fue ese del noviago. Del noviago. Justo por esa temporada. 60 mil reproducciones. Y de ahí en adelante yo creo que hubo un sacudón tremendo dentro de la iglesia. Sí, hubo una limpieza. Dios limpió la iglesia. Pero bueno, eso sería como... Pero en la humanidad, en la humanidad, Dari y Mami estaban muy cargados, tú sabes. Sí, no, obviamente ese lado claramente no. Estaban muy, muy cargados. No me lo disfruté mucho, pero creo que también fue un tiempo donde nos fortalecimos muchísimo. Sí, exacto. Ahora, sin embargo, en el tema relacional, ¿ya tú estabas casado? Creo que sí. No. Ah, no, tú te casaste el año siguiente. Sí, sí, sí. O sea, todavía vivíamos juntos. Todavía vivíamos juntos. Y eso, tú acabas de decir algo. Ajá. Fue el tiempo oscuro, pero donde nos fortalecimos como familia. Es que nos tocaba, ¿te acuerdas? Y como iglesia. Claro. Y como iglesia. Y como ministerio. Exacto, como familia y como iglesia, pero como esta época de familia. Pero te iba a decir algo. ¿Te acuerdas de esa conversación cuando Dari nos sienta a todos? Estábamos todos. Donde él dice, si ustedes me dicen que me callen, si ustedes me dicen que me callen, me callo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos hasta, y literalmente decían, vamos hasta la muerte. O sea, lo que sea. Porque hay que entenderte, tuvimos amenazas, bueno, en fin, de todo. Y eso fue un momento de mucha carga. Entonces, el podcast anterior, mis papás decían que el hijo con el que más tienes problemas es el que más te pareces. Pero en ese tiempo tú eras con el que más tenían problemas. O sea, digamos, de discusión. Sí, claro, porque ya estabas en otra. Porque ya estabas como en otra mentalidad de como, no sé si tipo consejero. Y yo les decía, cuidado aquí, tal. Y entonces podíamos luchar mucho. Y sobre todo que tú tienes personalidades muy distintas con mi papá. ¿Cómo así? O sea, ustedes en ese sentido. Ah, que son muy diferentes. Sí, son muy diferentes de pensamiento, de manera de actuar. Es que tú te pareces a Dari. Claro, y cuando yo me peleo con Dari es que los dos nos vamos a otro barrio y no nos hablamos. Pero tú, papá, papá. Sí. Y entonces es como que la manera en la que yo sé que estoy peleado es porque no me hablo con él. O no le escribo, no le respondo. Pero igual a él se le pasa rápido. Tú sabes que eso es así. Uf, a Dari se le pasa. O sea, así como viene su rabia, así rápido también se va porque, no sé, simplemente es así y lo has aprendido a conocer, ¿no? Lo hemos aprendido a conocer y también hablar. Esto es algo muy importante. También saber cuándo hablar. Por ejemplo, ayer. Vamos a hablar de una vez de la discusión que ayer. Vamos a mostrar chats. Que nos... No, no, no. Capturas aquí. Ah, Dios. Y lo borró. Vamos a hablar. No sé si estás viendo este podcast en vivo o la grabación, pero como sea, el día que estamos grabando, el anterior tuvimos una discusión. Ah, es que estamos en vivo. Hola a toda la gente. Hola, mucho gusto. Son las... Bueno, lo que sea. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Estamos leyendo tu comentario. Muéstrame el chat en directo en este momento. Sí. Oye, pero fue horrible, loco, porque era viernes. Para ti fue horrible. Sí. O sea, digo, porque te tocaba predicar. ¿Explica? Sí, sí. Me tocaba predicar. Y fue una discusión estúpida, sinceramente. Sí, fue muy tonta. El contexto es el siguiente. Pero espérate, vas a ver detalles. Sí, de vos. O sea, pero no. O sea, detalles. Porque no fue nada. O sea, no fue... En fin. Mi mamá me escribió como a las ocho y media de la mañana. Ah, sí. Me escribió a las ocho y media de la mañana. Y el resumen de todo es, hey, quiero ver a los nietos. Porque estaban de viaje. Porque están de viaje. Hay que contextualizar. Ellos estaban de viaje. Quiero ver a los nietos, tal. Que siempre que intentamos llamar a los que están ocupados. Se pusieron intensitos los pastores. Vaban intensitos con la llamada y uno tiene cosas que hacer. O sea, no podemos andar respondiendo. No, mentira. Sí. Y entonces... ¿Qué pasó entonces? Y luego, pues, yo le había mandado un audio a madre, porque fue individual, no fue por el grupo de la familia. A ti te lo mandé individual a mí también. Y yo le había mandado un audio a mi mamá, diciéndole como, mamá, ¿cómo se te ocurre? Yo no... Y... Que mi mamá se pudo sentimental a veces. Es que cuando tú lo diste y yo... Y ese es el problema que yo no entendía el momento. Yo tenía que haberme puesto en sus zapatos y decir, están lejos. Estaban nostálgicas. Y aparte, ya tenían que haber regresado y les salió otro. Les salió otro viaje. Que van 15 días por fuera. Van a estar 15 días más por fuera. Entonces, también me faltó un poco de empatía, porque para resolver problemas en la familia, hay que aprenderse a poner el zapato de otro. Aunque el otro, de pronto, esté siendo exagerado. Sí, pero... Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo, pero, por ejemplo, ¿cuál fue mi embarrada? No con mi mamá, sino cuando mi papá escribe. Es que, bueno, mi mamá manda un audio en personal, yo le respondo... ¿Lo borras? Lo borro y luego le digo simplemente, hola, mami, listo. Ya. Eso fue bueno. Pero luego mi papá escribe por el grupo de la familia. Diciendo lo mismo, pero 10 veces más. Sí, pero... Más fuerte. ¿Sabes qué pasa? Yo no escuché el audio. Te voy a hacer sin ser. Yo lo escuché. Estaba viendo España y Alemania. Yo no pude ver ningún partido de la Aura ese día. Y yo lo escuché por dos, porque yo me escuché escuchar los audios por dos y tal vez eso fue peor. Y son más rabiosos. Son más rabiosos. Claro, qué error grave. Error grave. Eso creo que fue un problema. Y él estaba... Y salió. Entonces tú te... No, no, no. Te lo tomaste más. Y yo no sé qué dijo. Aquí yo me pierdo. Mi papá luego borró el mensaje. Porque yo no lo escucho. Además porque sabía que era una tontería. No le iba a parar mucha bola a eso. Y después porque lo borró. Aquí están claramente los dos temperamentos súper claros. Intensamente. Se puede llamar la familia pastoral intensamente. Bueno, en fin. ¿Tú serías enojo? No. Yo no sé. Depende de los momentos. Ansiedad. Este. En fin. Pero Dari escribe ese mensaje y yo comienzo a responder como que no le están parando bolas a su mamá. Sí, como que le empezaste a replicar y claro. Entonces cuando tú le comienzas a replicar a un macho alfa. Mi hermano no entiende que a los padres no se les puede... Pero yo no le fui grosero. No, no, no. Para nada. Yo fui grosero. No fui grosero. Simplemente estaba... Pero fuiste un poquito... No, pero espérate. Intenso. Sí, fuiste... Nos fuiste grosero, pero creo que hubieras podido evitar ciertas... Claro. Pero es que ahí es donde voy. Yo solo quiero asegurarme de que esa cámara esté grabando porque no quiero volver a repetir todo. Esto se puede quedar en el corte final. ¿Listo? Sí, está bien. Sigamos. Claro. Fuiste un poquito... Y ponga... Y por favor mi... ¿Un close-up? No, no, no. Mi close-up no, sino el perfil porque el podcast pasado parecía a Finias. O sea, ¿no? Y además él... Yo no sé qué pasó. O sea, yo parecía un Finias. No, yo sí sé qué pasó, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Tenías otro plano. Otro plano. Y no estaba grabando. Y no estaba grabando. En fin. Bueno, en fin, lo que sea. ¿Por qué eres orgulloso? No, pero yo no sé. Te estoy preguntando. Y luego me estás tirando. No, no, no. Te estoy preguntando. Te estoy preguntando. Te sientes... Te llego al orgullo del hombre. Sí. Y del padre. Ese. Al orgullo del hombre y del padre. Padre. Porque tú sabes cuál es mi lucha siempre. Mi lucha es querer agradarlo siempre. Esa es mi gran lucha. Cosa que creo... No es que tú no quieras agradarlo. No me malentiendas. Pero tú eres como relajado en ese sentido. No. Bueno, yo hago lo que puedo. Pero tú esfuerzas demasiado. Pero yo me esfuerzo demasiado. Eso exactamente. Y a veces no siempre lo valoran como lo... O sea... En ese momento... Tanto como lo... O sea, es como que... No es que no valoren lo que tú haces, pero siento que... No, porque yo sí lo valoro. Ellos me escriben, tal. Esa es verdad. Ellos hablan más contigo al privado. No. Porque como yo les mando reportes, entonces... Claro, es por eso. Pero en ese momento... No es que ellos no me valoren. Yo me siento súper valorado. Pero... Yo me siento amado. Pero... Que esa fue otra. Que mami dijo, no, no. Estás mezclando. Y que tienes en tu corazón. ¿Qué tal? Y ahí tenía razón. Y ahí... ¿Ah? Tenía razón. Y tenía razón porque luego dije, sí tenía... No me di cuenta que sí tenía algo en el corazón. Pero para terminar la historia... En ese momento no me sentí valorado del trabajo que estaba haciendo. Y fue cuando... Pero es que no te estaban hablando del trabajo. Exactamente. Ese fue... Ese fue el problema. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Ese fue el problema. No, pero el trabajo como papá. ¿Me hago entender? Ah, porque estábamos hablando de los nietos y que no los... Entonces cuando yo le digo... Yo le respondí, pero yo he sido hombre para llevar el ministerio, para ponerle el pecho. Y también he sido... Esco fuerte. Y también he sido hombre para... Ey, mostramos una captura. No, no. Bueno, si quieren, sí, ahorita... No, 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 no. Privado, privado. Y también he sido hombre para que mis nietos les amen, para que mi esposa... O sea, esto fue mensaje, ¿no? Para que tal, entonces... Hiciste una... Hiciste... Tuviste... Y la verdad es que no tenía por qué haber sacado lo del ministerio. Sacaste tu cromosoma femenino. Sí. Y hiciste un show. Sí, la verdad hice un show. Era para menos. Entonces, era para menos. La verdad la embarré porque... Ahora, ellos también... Tú pudieron haber dicho lo que dijeron de una manera un poquito más apacible. Pero claro, como dijeron algo que te molestó, fue lo que te enseñó. Sí, exactamente. Y precisamente... Y es que por eso a mí no me gusta el WhatsApp, ¿vale? Uf. Eso se me entiende todo. Que vaina tan horrible. Porque todo se... Sí, lo que tú lees no puede identificar tonos de voz en... Pero fíjate que al final, después de la llamada, la cosa terminó bien. Y yo estaba muy car... La llamada terminó raro. La llamada terminó raro. Bien raro. Yo estaba haciendo pleno mercado en D1 y con los audífonos y... El tomate. Y mientras ellos allá pelearon... Yo no estaba hablando en la conversación. Eso es lo que me critican. Es que tú nunca hablas. Tú nunca dices nada. Pero para qué si ya ustedes están peleando solos. No tengo que decir más nada. Pero la llamada no terminó tan bien. Y yo estaba cargando porque... No, pero la llamada terminó, mami, diciendo, bueno... Bendiciones. Bendiciones. Chao. Soy una mala mamá. Y nosotros dijimos, minche, que yo le escribí a Sammy. Soy una pelota. La embarré. Porque la verdad es que yo no entendía el contexto tal. Pero al final... Es lo que te hablo de que míralo siempre como tu papá. Y ahí no vas a tener más problemas. Sí, es verdad. Míralo siempre como tu papá y ya. Pero en la llamada, y luego en el mensaje que Ari envió, porque no quiero que sepan que estamos peleados. Fue súper lindo. Luego mi papá... No, yo ahorita acabamos de hablar media hora. Sí, acabamos de hablar por videollamadas. Antes de grabar, de hecho. Pero mi papá... Mira, lo peor, loco, fue el mejor viernes en el que yo he predicado de todo el año. Miragros. Yo pensé que lo iba a cargar porque este man se carga cuando pelea y no predica bien. Pero ayer la rompió. No, en serio. Tú sales, predicas corto o haces tu mejor esfuerzo y tal. Pero ayer hubo milagros. Y fue impresionante. Hubo milagros, liberación. Pero ¿sabes qué es lo que te quiere decir Dios? Que es que... Sí, exacto. No te esfuerces tanto. Como estás ministrando. No, pero es que es en serio. Digo, uno no te tiene que esforzar ni para ser un buen pastor ni para ser un buen padre porque la gracia de Dios está... No te lo estoy tratando de decir en serio. Pero ahora siento que... Se volvió mucho de esta conversación porque fue la pelea de ayer. No quisiera que esto se tratara como que tú eres el que siempre se pelea. No, no, no. Porque yo también he tenido mis discusiones. Sí, sí, sí. No, 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 no. Esto fue porque fue ayer. Ayer y tú fuiste sabio. Yo le escribí a Sammy por privado. Sammy la embarré. Y Sammy decía... Yo qué te he dicho. Yo qué te he dicho. Hey, loco. Disfruta de la Euro. Todo pelota. Esto lo podemos mostrar, ¿no? Todo pelota. Pero... No, pero espérate. A ver, ayer. Yo te dije... Tú sabes que cuando se van de viaje se les afecta. Así que no te lo tomes tan al pecho. Y yo le puse juegue, juegue. Juegue, juegue. Todo balón. O sea, no pasó nada. Sí, exacto. No pasó nada. Entonces... Exacto. En fin. Pero cuando Dari mandó ese mensaje... Que yo no escuché. Ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Dari mandó ese mensaje. Hijos, perdón. Ah, se disculpó. Sí. Tampoco lo escuché. Se disculparon los dos. Pero sí. Acabó en te. Por eso... O sea, porque luego yo hablé con ellos, pero no leí el mensaje. Ah, ok. Pero fue lindo. Y yo también les mandé un mensaje. Ah, sí, verdad. Pero lo que pasa es que creo que fue justo al iniciar el servicio. A las 6 y 40 de la tarde. Claro, ya yo estaba montado en la alabanza. Fue por eso, no por ser grosero. Tú estabas montado en la alabanza. Ya he montado para tocar. Ya he advertido a mandar el conteo. Hércale, que le encanta mandar un conteo. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero fíjate que en la llamada llegamos a un punto. Ah, ¿tú hablaste con ellos después? Cuando hablamos los cuatro. Ah, ok. Que dijimos, estamos en una transición y tenemos que aprender a vivir a distancia. Uy, eso va a ser fuerte. Porque en tres años no vamos a estar bien en el mismo lugar, ¿cierto? Exacto. Por los próximos tres años. No, en tres años no estamos en el mismo lugar, ¿no? Sí, es que... Probablemente. Es que... No sabemos. Mis papás ahorita mismo están en un ministerio más apostólico, donde Latinoamérica, el mundo, los están agitando y nosotros nos vamos a estar moviendo. O sea, ey, loco, en el último mes, ¿nuestra vida cuál ha sido estos últimos seis meses? En las últimas cuatro semanas, si nos hemos visto cinco días con ellos es mucho. Es cierto que sí. Sí, es cierto. En los últimos 30... O sea, cada 30 días nos vemos cinco días con ellos. Pero, ¿sabes que eso no es la primera vez que pasa? No, pero ahora siento que es un poco diferente, te voy a decir, ¿por qué? Porque somos papás, ellos son abuelos y ahora sentimos, ahora yo siento que nosotros estamos no más al frente del ministerio, pero estamos teniendo cargas que antes no teníamos. Sí. Es eso. Y eso es lo que tenemos que aprender a identificar, que estamos transicionando. Y yo ayer cuando me estaba bañando, ¿tú sabes lo que tú dices? Yo me doy muy duro. El calé, pobrecito, mi hermano sí se palea, ¿verdad? Y yo cuando me estaba bañando estaba diciendo, loco, nuestros hijos están, nuestros hijos nacieron, nosotros estamos creciendo y nuestros papás están envejeciendo. Y Cristiano y Messi se están retirando, comiendo penales, o sea, es que es el fin de una era y el inicio de otra nueva. No puedo, no puedo. O sea, es que es así. No, es verdad, o sea, la mejor forma de ver que nuestra etapa de juventud se acabó es ver a estos manes comiéndose penales. ¿No te parece? Sí, Samy. No, pero es verdad, porque ya no es lo mismo, es lo que quiero decir. Ya no hay FIFA, ya no hay trasnochadas, ya no hay pijamadas con los primos, ya cambió. Por eso, entonces, y tú no has cambiado. Es verdad. No, ese pensamiento, digo, sientes que todavía estamos, de pronto, pienso yo, o sea, en el antes, cuando estábamos todos juntos, y de pronto te cuesta... Ese es el problema. Claro, como ya yo viví lejos de ustedes... ¡Buen punto! No me... ¿Tú sabes lo que es vivir sin dar y mami? Yo no. ¡Wow! Y como yo tengo, la mayoría de los hijos mayores o los que tienen... Son más apegados. No es que sean más apegados, sino tienen el síndrome del hermano del hijo pródigo. ¿Sí puedes entender? El hijo pródigo se fue, el hijo pródigo se fue. Y volvió. Volvió, y el hermano mayor se enojó, ¿no? Que yo manejó contigo. Tú sabes que nunca tuvimos problemas con eso, pero a lo que voy a... No me consta. Ey, loco, nunca tuvimos problemas. Nosotros, de hecho, eso puede ser que nosotros peleábamos de niños, de adolescentes y jóvenes. Te pegó un puño en Caribe Plaza. ¿Te acuerdas? Echa esa cuenta. No, no. Echa o no, échalo. En otro... Lo que pasa es que estábamos discutiendo, no sé por qué, y es que este man... Porque yo soy ardido, y tú sabes cómo ardirme más. Entonces, yo había perdido la discusión, y él seguía. Y no sé qué me hizo. Y íbamos caminando al cine por las escaleras esas que quedan por Adidas. Sí. Que íbamos subiendo. Y cuando yo me... Yo me volteo de la nada. Trompe puño en toda la cara. Y lo peor es que había alguien como de la iglesia, y no me acuerdo, en el subway que existía ahí. Alguien me vio... Y la persona que estaba acompañándonos en ese momento, me sapió. Ni siquiera fuiste tú, me sapió. Me sapió. Ay, muchachos, muchachos. Cálmense, cálmense. Cálmense, cálmense. A mí me trompaba en pleno Caribe Plaza. Cuando Caribe Plaza estaba en su prime. Rico, ¿eh? Cuando Caribe Plaza todavía tenía aire. Todavía la sientes. Sí, duro. Fuerte, fuerte. Pero nos hemos llevado bien, además. Aparte de eso, todo muy bien. La verdad es que nos hemos llevado muy bien. Yo creo que sí. Después de... En los niños éramos que pleamos, pero ya no. Pero el punto es que toda esta transición... El hijo pródigo. Ah, gracias por recordármelo. Hermano que se puso rabioso y criticó. Y mi hermano se gastó todo y yo que he estado contigo. Ajá, ¿qué vale lo mío? Y entonces el papá le dice, es que hijo, todo lo mío es tuyo. Y eso es un gran problema. Y todo esto es tuyo. Yo me voy y esto te queda para ti. No, no. Que cuando tratamos de ganarnos el favor de nuestros padres, o aún de Dios, eso es obra muerta. Claro, es que no tenemos que hacerlo. Somos hijos. Y es lo que tú muy bien sabes hacer. Pero es que eso me gusta de ti porque más allá de que de pronto tengas ese pensamiento un poquito confundido en la cabeza de... Pero es que eres muy apasionado y trabajador, ¿vale? Yo creo que sin ese esfuerzo que tú a veces haces de más, yo creo que muchas cosas hubieran podido dejar de pasar de las que han pasado. Porque tú vas y buscas algo que... ¿Pero con mis papás? No, hablo de la vida general. O sea, porque hay cosas que pasan porque nadie te dijo que las hicieras. No sé, por ponerte un ejemplo, no sé, qué sé yo, lo del aire puede ser, puede ser un buen ejemplo. Porque ese fuiste toda tuya ya. No, del equipo. No, pero fue toda tuya. No, del equipo. Tú fuiste, buscaste el contacto, todo detrás de Dari. Todo detrás de Dari. No sé, de pronto apenas estuviéramos empezando. Y muchas cosas más así. Y eso lo admiro mucho de ti. Y por eso es que te ganas esos regaños a veces injustos. Pero porque... Pero porque... No es que sean siempre injustos, sino porque... Exacto. Entre más cosas hagas, más propenso eres a que te equivoques en algunas. Exacto. Y yo voy a la fija, puerta al medio. Ya. Tú a veces quieres ponértela a picar y con los ojos cerrados de taquito. Y claro, a veces te va a fallar, pero... Sí. Pero por eso tienes más... Has tenido esos roces. Pero yo también he tenido muchos roces con ellos también, sobre todo a la distancia. El roce principal que he tenido con ellos es que los ignoro. Eso fue una de las cosas que me dijeron... Del mundo aparte. Estás en otro mundo. Tú vives en tu mundo, Samuel. Tú vives en tu mundo, Samuel. Con tus autífonos vives en tu mundo y nunca contestas. Y es verdad, nunca contesto. O sea, por privado nunca contesto. Porque, no sé... Es que no me gusta el WhatsApp. Puede ser que sea eso. Es cierto. No sé. Prefiero el face to face. Sí. O sea, hacer algo juntos. Pero fíjate que para darle un cierre a esto, la discusión terminó bien porque hablamos de respetarnos los roles y ellos... Yo les dije, es cierto, bueno, aterricemos todavía cuando las cosas bajaron. Porque aún en llamadas mis papás estaban comprando... Imagínate, mi papá comprando comida. Yo hace rato no veía eso. Una vaina espectacular. ¿Cuál? ¿Sólo cuando está de viaje? Sí. Entonces, yo dije... Espera, espera. Porque mis papás sentían que era injusto la forma en que nosotros le... Y en parte tenían razón. No, claro. De que no le respondían. Y yo hoy, sobre todo, también, yo soy muy despistado con las llamadas. No, y del esfuerzo y del sacrificio. Que están haciendo al viajar. Ey, loco, eso no. Van a abrir una iglesia en Inglaterra. Van a abrir una iglesia en Inglaterra. Están camallando como locos. Y están solos. Y están solos. O sea, digo, sin ninguno de nosotros. Yo ayer hablé con un amigo, en medio de este programa, hablé con uno de mis mejores amigos. No, Dani estaba ocupado porque estaban en congreso. Y no lo llama él, pero llama a Juani. Ajá. Y él me decía eso. Migue, te estaban hablando unos abuelitos. Que estaban necesitados de sus nietos. Total. Sí, yo soy una pelota. Entonces. Pelota en Colombia es como tonto. Entonces. Digo, porque. Eso me ayudó mucho la conversación que tuve con él. Y lo que hablé contigo, que hoy lo estás reafirmando. Pero de entender. Porque también nosotros nos sentimos injustos de que no es que no les llamemos porque no queremos. Porque es que también estamos camellando en lo que ustedes nos enseñaron a hacer. Exacto. Como no están, tenemos que. Exacto. Y nosotros veníamos de lanzamiento de canción. Tú estabas tres días de campamento. Estuviste. Fuerte. De hecho, estás aquí en el podcast por amor y obvivencia. Porque tú me dijiste, estoy cansado. Me duelen todas las piernas. Todo. Yoseley me hizo venir aquí un sábado en la mañana. Sí. Y ahorita tengo que casar mi primera pareja. Ay, bien. Sí, me vale. Bien. Pura purificación garxiapa. Bueno, en fin. No, puro Sara, bro. Eso, bien. Entonces. El mismo traje hace como ocho años. Guardado. Ayer que lo sacaste. No, ya. Es viondo. No, pero ya lo pusieron a. Ya lo lavaron. Ya lo están lavando. Ya. Todo. Todo ok. Eso es lo que más purifica el sol. Este es el resumen. Para resolver conflictos en la familia, aprendamos a poner en los zapatos del otro. Y ese fue el mensaje de Dari que yo escuché y que luego tú hablaste. Perdón. Gracias por el esfuerzo que están haciendo. Gracias por lo que están haciendo por la iglesia. Por la iglesia. Gracias por ser unos buenos papás. Es que ellos no lo están haciendo por ellos. ¿De qué? O sea, ellos no van a abrir una iglesia. No, no. El mensaje de Dari a nosotros. No, no, no. Te estoy dando la razón. O sea, ellos no están haciendo eso por ellos. O sea, ellos están haciendo eso porque es la visión de Dios y es la visión que pues vamos a seguir porque en un punto ellos ya no van a estar. Y lo que nosotros le estamos haciendo es para no destruir todo lo que a ellos les ha costado. Entonces, tal vez lo que ellos sentían como ignorada era esfuerzo de nosotros. Y entonces ellos tampoco se pusieron en nuestros zapatos. Es que es lo que te estoy tratando de decir. Para resolver conflictos. Pero para ellos era más fácil. Más difícil. Más difícil, claro. Por ponernos en los zapatos del otro. Y al final nos pusimos. Yo dije, Mati, tienes razón. Están lejos. Llevan 15 días solos. Van a estar 15 días más. Es nuestra vida. Aprendamos. Aprendamos. Entonces dijimos, vamos a ponernos de tarea. Todos al mediodía, llamada. ¿Sí? Y fotos y videos. Porque ellos decían, pero no me mandan fotos y videos. Y eran los screenshots. Pero aquí te mandé. Aquí te llamé. Este man se puso a decir, mira que sí te mandé. Mira, aquí está la prueba. El 15 de julio tal. Bueno, 15 de julio no ha pasado. 15 de junio. 15 de junio. Papá, papá. Que tú también. Pero sí, tienes todas las razones. Pero eso fue lo que reconocí. Ya no me sigas tirando. No, no, no. Ya, ya. Pero el punto es que nos pusimos. Y yo les dije, gracias por lo que hacen. Gracias por el esfuerzo. Gracias por abrirnos brechas. Gracias por su valentía. Gracias por abrirnos. Por confiar. Total. Porque ¿cuántos pastores no confían en sus hijos en hacer lo que nosotros estamos haciendo? No sé. Muchos. No sé. Yo te los puedo decir. Ahorita te los mando por WhatsApp. Que no hacen de esa manera. Y tú... No me lo mandes por WhatsApp porque no me gusta el WhatsApp. Ok, bueno, te lo digo ahorita. Entonces fue ponernos en los zapatos, reconocer, valorarnos, comunicar. Fue importante también sanar. Es que todo, todo, todo. Cuando tú hablas, tú sanas. Todos los problemas se resuelven con buena comunicación, yo creo. Y cuando mami estaba llorando, ella estaba sanando. No hubiera guerra mundial si hubiera habido mejor comunicación. De acuerdo. Nosotros hablamos. Tú también hablaste. Al final tú dices, no, no, yo no voy a hablar. Ah, no, pero claro, porque me pidieron y bueno, ya. Me tocaba. Sí. Pero hablamos. Y sanamos. Sí, sí, sí. Y tal vez la llamada no terminó bien. Pero el día sí terminó bien. Ah, no, sí, el día sí. Nos disculpamos, reconocimos, nos pusimos en los zapatos, nos agradecimos. Yo no me he disculpado. No, pero lo hiciste por llamada. Yo no lo hice por llamada. Voy a enviar un audio. Le mando un audio en este momento. Sí. Que la gente te escuche en este momento. Hola, Dar y mami, qué pena que ayer no leí este mensaje de disculpas. Ya me estaba montando al servicio, pero quiero agradecerles por todo lo que hacen. Los extrañamos mucho y gracias por siempre pensar en nosotros y por querer lo mejor para nosotros. Un abrazo de Sammy, de Vale. Como les dije, hoy tenemos nuestra primera boda. Así que gracias por estar orando siempre por nosotros. Un abrazo. Y ya. Hay veces que para pelearse necesitan dos personas. Yo reconozco que yo fallé. Si yo hubiera respondido, listo. Y cuando regresamos, hablamos, tal vez no hubiera. Pero qué pasa, que a veces como familias pastorales callamos muchas cosas y las guardamos en el corazón. Entonces cada uno pudo exponer su corazón, sanar, decir, es que la verdad. Yo les dije, a mí me molesta esto, esto y esto. Y es donde mami dice, sí, pero en ese momento te hablaba, te estaba hablando, era tu jefe. No tu papá, pero tú me insistes hoy caer en cuenta de algo. Pero el punto es, nos pusimos en los zapatos del otro. Agradecemos el esfuerzo, el sacrificio que estamos haciendo cada uno en el ministerio. Ellos nos agradecieron, nosotros les agradecimos. Y hubo paz. Hoy hablamos con los nietos, estuvimos 30 minutos antes de comenzar a grabar. Hubo risas. Y es la realidad, familia. Las familias pastorales no son diferentes. Y tú dices, ay, se parece a mi familia, claro. Nosotros como familias pastorales no pasamos levitando todo el día. Tenemos problemas. Esto tampoco es que nos pasen todos los meses. O sea, hace rato no me acuerdo de una discusión. Sí, ya teníamos en buena racha. Teníamos una buena racha, estábamos firmes, bien. Se fue el invito. Pero esta es una nueva etapa para nosotros, vivir distanciados. Y tenemos que comenzar a aprender con eso. Entonces, eso nos ayuda. Ponerse en los zapatos, tener buena comunicación, aprender a valorar, ser agradecidos también. Nosotros como hijos ser agradecidos del esfuerzo, porque algo que tú y yo nunca vamos a hacer, nunca vamos a ser pioneros. Ellos nos abrieron brecha. Tremendo. Y a ellos les costó mucho más. Y tal vez a veces nosotros damos por sentado el esfuerzo que hicimos, porque ya nos dieron un edificio construido. Ahora nosotros lo estamos repellando, lo estamos poniendo lindo y globalizándolo quizás. Pero ellos abrieron brechas cuando nadie creyeron en él. ¿Sabes qué? Muy pocos creyeron en nuestros padres. Sí. Ni siquiera sus papás. Bueno, no sé. Pero nuestros papás sí creen en nosotros y muchas personas creen en nosotros. Entonces, sí vamos a entender cuando nos ponemos en zapatos. La familia, los amigos cercanos. No. Desde esa época, ¿no? Claro. Y cuando nos ponemos en los zapatos y somos agradecidos y tenemos una buena comunicación, sanamos nuestro corazón, perdonamos y todo fluye. Lo peor es guardar cosas en el corazón. Así que, familia. Seguir adelante. Este fue podcast. Nuestros papás o mi papá es el pastor. Yo creo que va a ser los papás, ¿no? Nuestros papás son los pastores. Así es. Así que esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Este contenido hecho para ustedes. En vivo. Estamos en vivo, recuerdo. No olviden suscribirse al canal de YouTube de este, Miguel Arrasola, y también de María Paula Arrasola. Y si estás teniendo problemas en tu familia, yo oro a Dios que haya paz. Que el mismo Dios que nos ayudó a resolver tal vez los conflictos que hemos tenido como familia puedan entrar a tu vida. Que el Espíritu Santo sea pacificador. Que también nos ayude a guardar nuestra boca. No hacer crecer el humo, sino aprender a saber los momentos, cómo hablar, cómo decirlos. Ponerte en los zapatos de tus papás. Ser agradecidos y sanar tu corazón. Nunca tengas nada en tu corazón porque cuando ya no estén, será muy tarde para pedir perdón. Así que mientras estén vivos tus papás, tus hermanos, tus hijos, tu familia, disfrútalos, ámalos y valóralos. Nos vemos en un próximo podcast de cara a cara.